El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, no confirmó ni descartó reunirse con Edgardo Novik, líder del Partido de la Gente. Miranda dijo que cuando asumió se reunió con las direcciones de los partidos políticos con representación parlamentaria, por eso no lo hizo con Novik. El partido que se presentó a la Corte Electoral no tenía representación parlamentaria, pero uno no desconoce a los actores políticos, uno simplemente reivindica con quién dialoga en función de la institucionalidad democrática de los partidos. El gesto era de defensa de la institucionalidad de la democracia de los partidos políticos.